Música Amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía y ahora vamos a pasar a una parte esencial en el juego lo que es la acomodadora, a nivel que tú tenías algunas preguntas para Papo Si, era una pregunta sencilla Papo, en ocasiones a veces los fanáticos se la hacen a veces vemos que el equipo en el recibo vende el balón que ya la acomodadora está ahí encima de la malla quizás como en la foto que podemos ver en pantalla y en lugar de quizás tirar el balón o atacar porque el pase no fue bueno ella, como dicen los fanáticos, se empeña en acomodar ¿Por qué ocurre eso? Sí, se complica, ahí pueden ver a Jennifer Noguera que es producto de las categorías menores de Caguas y le sale del Colegio Radian de Calle en esa posición aparentemente Jennifer está en la posición 1 que obviamente es posición zaguera el balón está a punto de pasar al otro lado y ella tiene que colocarla, no puede pasar el balón para el lado contrario porque ella está en zona zaguera y una vez está en zona zaguera no puede ser factor ofensivo o sea, tiene que tratar de colocarla o tratar de sacarla de la malla en este momento, pues en este caso, perdón pues ustedes observan que la central va a ir a atacar este Florian por el área central y ella hace un esfuerzo máximo sobre la malla para tratar de colocarse el balón porque no puede pasarla para el otro lado o sea, que como único, si vemos que ella ataca o tira el balón es porque ella está en las posiciones del frente si estuviera al frente, pues entonces sí podía tirar el balón ya sea tirando un din como llamamos o atacando si está atrás tiene que tratar de colocarla porque si comete un error y el balón se le va para allá, es falta y entre otros temas, que bueno que viste la introducción de que Jennifer es de las categorías menores de Caguas sabemos que eres parte esencial en lo que es la estructura del voleibol en Caguas y que en algún momento fue una dinastía de Vanessa Papaleo jugadoras de ahí mismo, Vanessa Papaleo, Yanira Santiago fuiste parte esencial, perdón, del desarrollo de Alexandre Oquendo y Echabel Les Valle, hablarnos un poquito sobre las categorías menores en Caguas Sí, mira, los años que yo dirigí superior, particularmente aunque he dirigido eventualmente también de emergencia pero nosotros llegamos a tener 11 jugadoras de Caguas producto de las categorías menores en el equipo de superior la mayoría de las jugadoras todavía aún salen de nuestro programa yo voy visualizando qué dentro de 5 años vamos a necesitar y empiezo a identificar en la masa que tenemos en Caguas en la categoría pues qué niña tiene X cualidades para llegar a superior claro, primero vendemos la de la posibilidad de una beca universitaria como primera opción buscar buenas niñas que se hagan profesionales y buenas ciudadanas y segundo, pues ver cuáles de esas niñas como ustedes están viendo ahí en pantalla que están practicando inclusive en el coliseo pues van a llegar a superior y entonces esa es mi labor particular y mi compromiso con mi ciudad o sea, el programa de nosotros tiene que nutrir y es la base para que ese equipo de superior siempre sea competitivo no vamos a garantizar campeonatos pero sí vamos a garantizar que el equipo va a ser competitivo por lo menos con los jugadores que nosotros sacamos para el equipo superior y que en el equipo superior que hacemos referencia remontándonos un poco a lo que es 99, 2000 que era parte del cuerpo técnico era el dirigente eran jugadoras que tenían una habilidad a tal nivel que podían dominar la liga realmente en ese tiempo que ese tiempo fue época de oro todas las jugadoras podían jugar distintas posiciones y venían juntas de las categorías menores habían jugado tercera categoría segunda categoría primera categoría llegan a superior llegamos a superior con un equipo juvenil que fuimos como 4 o 5 años subcampeonas que nos decían las eternas subcampeonas porque era un equipo completamente juvenil de escuela superior de primer año de universidad jugando con mujeres como San Juan con Pizarro y estos otros entrenadores que tenían jugadores estelares de selección y nosotros con juveniles una vez nosotros pudimos ganar el primer campeonato en el 97 de contra Corozal ese grupo de jóvenes de 18 años a veces algunas hasta de 17 y 16 empezaron lo que hoy son las criollas aprendieron a ganar ok y si actualmente recibo un mensaje de madres o padres que quieren integrarse a las categorías menores obviamente recibo un mensaje de caguas ¿cómo ellos pueden contactarla a ustedes para poder ser parte de las diferentes categorías que ahora están dirigiendo? bueno nosotros estamos allí en la cancha Royal Mendoza los martes, jueves, viernes desde las 5 y 30 en adelante hasta las 10 y los sábados en la mañana tenemos un programa de niñas desde 4 años que le llamamos Baby Volleyball haciendo cositas sencillas con ellas hasta la categoría de 17 años que es escuela superior y lo que enseñamos es mucho fundamento o sea nosotros no nos esforzamos realmente en sacar equipos campeones aunque si sacamos algunos equipos campeones nuestro esfuerzo va dirigido a que las niñas tengan buenos fundamentos y que puedan alcanzar una beca universitaria como primera opción muy bien aunque menciono caguas pero obviamente todos los pueblos limítrofes ¿verdad? del área este acá de caguas ¿pueden contactar a ustedes? ¿hay algún teléfono? ¿algún correo electrónico que aquí por medio de Zona Sagres Master ellos puedan saber? claro me pueden llamar a mí al 787-406-7226 o simplemente llegar allí a la cancha van a encontrar a mí van a encontrar a la web van a encontrar a Freddy a cualquiera de los entrenadores tenemos a Carla Laviera que fue el Ibero tenemos un sinnúmero de jugadoras que fueron producto de las categorías menores tenemos una familia bien montada allí o sea que los invitamos a que vengan nosotros realmente lo que queremos es seguir aportando al voleibol y particularmente a las criollas así que Papo gracias te damos por por haber aceptado la invitación aquí en Zona Sagres esperamos que que se repita ¿verdad? en cuanto a volver aquí al programa y dar más detalles sobre las categorías menores si ustedes crean que yo puedo ser útil en alguna de las facetas en confianza porque a mí esto de educar al pueblo particularmente sobre este deporte que tanto amo y tanto beneficio le hemos sacado nosotros en nuestras carreras pues tengo un compromiso con el deporte muchas gracias muchas gracias así que amigos de Zona Sagres vamos a una pausa se trata de darle mantenimiento a tu auto el mejor es Autodetailing José yo tenía mi vehículo como de Junkel se lo llevé a José y me lo puso como nuevo lavado de mantenimiento champú con extractor pulido de pintura pulido de focos y mucho más José trabaja por cita previa de lunes a sábado desde las 8 de la mañana apunte el número 787-341-2433 Autodetailing José el mejor La Esperanza Boss Line es una compañía netamente puertorriqueña con 35 años de servicio a todo Puerto Rico es atendida por su dueño el señor Ángel Rivera servicios de alta calidad a grupos y estudiantes su ubicación es la carretera 156 kilómetro 52.1 del barrio Bairoa en Aguazuela llame ahora para servicio 787-732-8211 La Esperanza Boss Line Panadería Café Valletolima su propietario el señor Israel Díaz Hernández junto a sus empleados te esperan ubicado en la avenida Rafael Coldero Caguas Norte su especialidad en sándwiches asamos pavos perniles frappé de riquísimos sabores su teléfono es 939-716-0191 Panadería Café Valletolima